¡Ago alto y lo tinto! ¡Gol! 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 ¿Cómo estamos cracks? En el día de hoy estamos en el blog número 2 y como pueden ver a nuestras espaldas está el estadio Levi's Stadium donde vamos a ver el partido entre Venezuela contra Ecuador esperemos que sea un gran partidazo y esperemos que el ambiente esté súper chévere y que sobre todo venga un resultado a favor de nosotros Ecuador poder llevarnos los tres puntitos y bueno, si no un empate también está muy bien así que no sé Joshua, ¿qué opinas sobre este partido? Ningún empate, ninguna victoria para Ecuador vamos mano, tengo fe, Venezuela 1-0 se acabó aquí, lo siento muchachos bueno, lo ha dicho eso el chamo, bueno, vamos a ver qué sucede entonces tú Víctor, ¿qué opinas sobre este partido men? yo no sé lo que dijo Joshua, vamos a ganar 3-1 yo creo que van a meter un gol, pero nosotros vamos a meter más entonces 3-1 y nos llevamos los tres puntos así que bueno muchachos, seguimos y nos vemos dentro del estadio ¡Gracias! 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 Bueno cracks, como pueden ver a mis espaldas acabamos de llegar al estadio y la verdad que hay muchos venezolanos, muchos ecuatorianos y bueno, vamos a ver porque el estadio es grande y vamos a ver si es que se llena el estadio porque es inmenso, así que bueno, vamos a ver ok amigos, ya salió la alineación de Ecuador no vamos a ser locales en este estadio y la alineación comienza con arquero tenemos a Domínguez en defensa tenemos a Preciado, Torres, Pacho e Incapié de ahí tenemos a Franco, Caicedo y Páez de medios centros y de ahí tenemos por la parte derecha a Yeboa y por la parte izquierda a Sarmiento y como delantero 9 a Ener Valencia la verdad es que el ambiente está siendo brutal pero hay más venezolanos que ecuatorianos en momento ¡Gracias! Música ¡Gracias de la ciudadanía! ¡Fieza el 25 de junio! 3, 2, 1 Casi, casi ocasión de Ecuador Mano a esto, a esto, a esto Acaban de expulsar a Enner Valencia porque casi mata a un jugador de Venezuela Las cosas como son No sé qué hizo ahí Enner la verdad Y bueno pues a ver si sobrevivimos O sea, yo vi un patadón Yo vi un patadón en la cara La verdad no vimos la repetición aquí en el estadio Pero el árbitro se fue para el VAR y dijo Y cambió la María por la Roja O sea, literalmente el jugador venezolano estuvo tirado en el piso Como unos 5 minutos Ah, el más no sé qué le pasó a Enner Valencia Ahí creo que se pasó de revoluciones Y bueno, creo que es bien merecida la Roja Y bueno, a ver si podemos empatar el encuentro Al menos sacar un punto con esto Vamos a ver qué sucede ¡Juega! Demasiado bueno Es demasiado bueno Soteldo, te amo Te amo Casi gol de Venezuela Yo vi dentro ese balón No sé qué pasó la verdad Yo aquí también lo veo dentro Tuve que ver la pantalla de arriba No fue gol por esto Otra vez por esto Ecuador está sufriendo Yo me vuelvo el primer gol de Venezuela Dentro de poco La verdad Acaban de sacar a Yeboa Y metieron a Kevin Rodríguez Para ocupar la posición de 9 Ya que no está Enner Entonces vamos a ver qué tal sale Le acaban de sacar amarilla a Kendri Paez por reclamar, no sé por qué reclama cuando no tiene que reclamar, es algo fácil. Dios mío, es que me quedé sin vos. Mano, en el saque, no hay fuera de juego, en el saque de banda. Saca, rapidito, centro, paga, gol, vamos vieja, vamos Venezuela, vamos Vinotinto. No sé, me ha dado la cabeza, no tengo, me lanzaron cerveza, me lanzaron hielo, agua y todo, no hay orines, casi que me lanzaron. Vamos Venezuela, vamos, yo confiaba mano, yo confiaba, vamos. Bueno cracks, acabamos de salir del estadio, ya estamos rumbo a buscar aguitas y la verdad tenemos que decir que bueno, ahí sacando un poco el lado positivo de este partido. ¿Qué te digo? Vamos a ir con todo contra Jamaica, eso espero, hacer un mejor papel. Y bueno, en el día de hoy obviamente la tarjeta roja fue lo que nos jodió. Hubo error defensivo también en el segundo gol de Venezuela, pero bueno, así pasan las cosas. Y bueno, un poco cabreado, un poco triste, pero ni modo. Así vamos saliendo con un calor del hijo de madre también, muchísimo calor. Y ahorita ya estamos por esas aguitas. Como bien lo dijo Rubén, fue la cagada de Ener. De ahí, aunque Ecuador comenzó ganando, de ahí yo creo que los cambios vinieron mal. Cuando entró Carlos Grueso por Jeremy Sarmiento. A lo mejor para cuidarlo, pero fue a raíz de ahí que se metieron los goles de Venezuela. Entonces, ¿qué se le puede hacer? Como pueden ver mi cara, estoy quemadísimo, estoy rojo. Pero bueno, fue chévere ver a la selección ecuatoriana. Estoy bajoneado por la derrota, pero hay que darle. Quedan dos partidos y aunque no lo crea yo, hay que creer que Ecuador va a avanzar. Así que vamos. Mano, tuve fe y ganamos, vamos vieja. Escuchen, miren. Venezuela inexperimentada. ¿Por qué? Tarjeta roja en el primer tiempo, un desastre. En el primer tiempo, se volvieron un 8. Gol de Ecuador, se veía venir. Se veía venir porque necesitábamos a Fernando, nuestro queridísimo entrenador. Gracias Argentina por regalárnoslo. En el segundo tiempo, muchísimo mejor. El entrenador nos ayudó, nos formó, nos puso línea de 4 en la defensa. Vamos en la banda, solta el dobello. Bello, te amo mi amor, te amo Bello. El segundo gol de saque de banda, como lo dije en el estadio. O sea, una locura. Los jugadores de Ecuador pensaron que se iban a formar, que se iban a no sé, a bajar todos. Y no, 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 no. Estaba King Salomón ahí, en el medio, para meter el centro. Y Tuca, golazo papá. Gracias Venezuela. Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video, el vlog de hoy. Estoy vestido de otra manera, porque han pasado dos días, ya que ese día nos enfermamos, por culpa del estadio, el sol, tuvimos insolación y aún seguimos quemados. Pero bueno, nos vemos en el próximo vlog, que va a ser un partidazo entre Brasil contra Costa Rica. Nos vemos.